Pues vamos a continuar. A continuación, Nieves Peinado y Carlos Rodríguez Mau, del área de arquitectura de CEAPAT, nos van a hablar de la adaptación funcional de la vivienda. Así que nada, os dejo. Ah, no, porque no tengo el micrófono. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar en esta jornada. Bueno, muchas gracias por invitarnos a los organizadores. Está siendo muy interesante y yo creo que se está abriendo mucha polémica sobre algunos temas. Nosotros vamos a hablar de nuestra experiencia en el CEAPAT, sobre los ajustes razonables. Bueno, el CEAPAT, creo que lo conocéis muchas de las personas que están aquí, es el Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas. Nosotros llevamos 25 años haciendo ajustes razonables, porque si entendemos como ajustes razonables aquellas medidas en las que se adecúan las actuaciones, vamos, actuaciones que se adecúan a las necesidades de las personas, pues en nuestra experiencia profesional de cada día, son muchas las personas las que vienen al CEAPAT y nos expresan sus necesidades en el entorno construido, en sus viviendas principalmente, ¿no? Y de eso es lo que vamos a hablar, ¿no? Esas medidas de adecuación, bueno, ya se ha visto hoy en la jornada de ayer y hoy, pues la definición de ajustes razonables, no voy a incidir en ella, pero sí voy a incidir en dos cosas que yo creo que no sé si se han hablado del todo, ¿no? Y es si en la definición que nosotros hacemos, en nuestra definición de accesibilidad universal, de acuerdo a la legislación que tenemos establecidos, hemos incluido a todas las personas, ¿no? Y evidentemente hay personas como las que podemos ver en esta imagen, que es una persona de talla baja, que como veis, pues se han hecho algunas adaptaciones, estas adaptaciones no están hechas por el CEAPAT, es la adaptación que encontramos cuando nos llamó, ¿no? Que era una rampa porque esas escaleras para ella era una barrera, así como alcanzar determinados elementos, como podéis ver, dentro de la vivienda, el llamar el ascensor o incluso dentro de su propia casa alcanzar, pues, el, vamos, como veis, las ventanas, las persianas, el control de electricidad incluso en la cocina, ¿no? Y esto nos hacía pensar, ¿no? Sobre lo fácil es que esta persona no encuentre, no tenga estas limitaciones, es decir, no sea una persona con discapacidad si nosotros hubiésemos pensado previamente cómo colocar todos estos elementos. Luego, por tanto, cuando decidimos cómo es el entorno, estamos decidiendo muchas veces sobre las limitaciones que van a encontrar las personas en ese entorno, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad, por tanto. Entonces, esto nos hace pensar, por ejemplo, que en el Código Técnico hay todavía, vamos, digo, en el Código Técnico, en la legislación española, hay todavía colectivos de personas que no están siendo tenidos en cuenta, ¿no? No son tenidos en cuenta. Esta era una cosa que queríamos comentar y también acerca de lo que hemos estado hablando sobre buscar una solución que sea la mayor adecuación efectiva, creo que dice el Código Técnico, ¿no? Y la responsabilidad que tenemos los técnicos sobre esa búsqueda de la mayor adecuación efectiva de la solución, ¿no? Porque, vamos, a mí me gusta enseñar este ejemplo que nos llegó una vez al CEAPAT. Bueno, podéis ver que es un patio de interior de viviendas que querían colocar un ascensor. Las viviendas van a tres bolillos, como podéis ver por la colocación de las ventanas, en este aquí, en la otra imagen, en la… Ah, eso, gracias, es verdad. Es mucho más técnico eso. En la otra imagen está el ascensor que colocaron, ¿no? Entonces, bueno, esta es la solución. Bueno, podéis ver la solución que se dio, ¿no? Veis que son unas escaleras de dos tramos, ¿no? Subías un tramo, llegabas a las viviendas que hay arriba, muy bien, Carlos, subías las otras escaleras, bueno, y, o sea, las viviendas estaban contrapeadas. La solución que se dio fue cambiar la zanca de la escalera y colocar el ascensor ahí en medio, ¿no? De esa manera, la accesibilidad, como veis, no estaba resuelta totalmente porque para llegar a la vivienda era necesario bajar o subir tres peldaños, ¿no? Los vecinos, creo que viene del otro lado del patio. Ah, paso aquí. Ah, bueno, esta es la solución que podéis ver, además de lo peligroso que era llegar a ese descansillo de tan poco, de ese tamaño tan pequeño, ¿no?, en mitad de la escalera, ¿no? Los vecinos de enfrente hicieron esa solución de ahí, que podéis ver, ¿no? Un ascensor que, en principio, parece más complicado. Lo que hicieron simplemente es crear el doble número de paradas, ¿no?, para crear unos vestíbulos que daban, como veis, a este, bueno, lo podéis ver, no sé, daban, era el vestíbulo que daba al nivel de las viviendas y otro vestíbulo, otro nivel de parada, que daba a las otras viviendas, sin modificar la escalera. Realmente, en esta solución, como podéis imaginar, no era una cuestión económica, porque simplemente era una cuestión de haber pensado en la solución, ¿no?, y haber encontrado esa solución buena. Bueno, en este caso, los usuarios del primer edificio, los vecinos del primer edificio, buscaban demandar al proyectista, al constructor y, por supuesto, al que había dado la licencia de obra, ¿no? Entonces, no es por la demanda lo que quiero llamar la atención, sino lo que quiero llamar es porque, cuando se dice la mayor adecuación efectiva, es que realmente tenemos que buscar esa mayor adecuación efectiva, ¿no? Bueno, estas son las imágenes de los vestíbulos de doble parada y de esa ocupación del ascensor. Ahora, simplemente sobre estos dos puntos y vamos a ver ejemplos que hemos estado viendo en el CEAPAD. Vamos a ver, cuando al CEAPAD llega un usuario o una comunidad de vecinos o cualquier persona que quiera hacer algún estudio de accesibilidad, en este caso, como son viviendas, pues algún vecino, la comunidad, incluso el administrador, ¿no? Entonces, bueno, digamos que hay dos zonas o dos áreas de actuación, que serían los espacios comunes, donde, obviamente, la solución tiene que dar respuesta al mayor número de usuarios posibles y luego veremos las soluciones de la vivienda, ¿no? Aquí se presentan muchas casuísticas. Me hubiera gustado traer estadísticas de los trabajos que hemos realizado, pero, bueno, lamentablemente no me ha dado tiempo. Entonces, bueno, lo que sí que quiero comentaros es que, obviamente, hay muchas consultas sobre el acceso al edificio y, bueno, las condiciones urbanísticas pues van a facilitar en gran medida la solución, ¿no?, y la eficacia de esa solución. Aquí veis en algunos casos que las rampas tienen una pendiente total y absolutamente inadecuada, como podéis ver en el plano de estado actual del lado izquierdo y, bueno, pues aquí simplemente, como tenemos, es una situación de las que disponemos de espacio, ¿no? Hay una zona jardinada, pues, bueno, lo que hay que hacer es adecuar la rampa a la legislación vigente con sus tramos, sus descansillos intermedios, su dotación de pasamanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y, bueno, pues en esta situación, obviamente, pues las cosas transcurren, pues, sin problemas, ¿no? En otros casos, las actuaciones las tenemos que hacer en el interior del portal, ¿no? Y vamos a ver que las... vuelvo a repetir que con estos ejemplos queremos mostraros, pues, casuísticas distintas, ¿no? Aquí podéis ver que se accede al portal, pues, que esto patina. Hay que cambiar de alfombrilla. Entras aquí, veis, tenéis un primer peldaño en el umbral de la puerta, un pequeño peldaño de 7 centímetros y ya una vez en el interior del portal, para llegar a la batería de ascensores, pues, tenemos estos dos peldaños, ¿no? Es curioso, no sé, deberíamos hacer una reflexión, los arquitectos, cuando estamos proyectando un edificio, porque hay una cantidad de obstáculos de un peldaño, dos peldaños, que son difíciles de justificar desde el punto de vista, en muchos casos, constructivos, cuando teníamos espacio suficiente, pero, bueno, en este caso, pues, la solución la planteamos en el interior del portal y podéis ver, pues, bueno, como aquí también tenemos espacio suficiente para generar esta rampa con dos tramos, con un descanso intermedio, sin anular la escalera. Intentamos siempre que rampa y escalera, escalera y rampa convivan, porque hay usuarios, pues, usuarios de bastones, muletas, que prefieren utilizar la escalera muchas veces frente a la rampa y, bueno, lo que sí que intentamos es hacer aquella solución que resulte cómoda, viable y factible, ¿no? Y siempre priorizando la rampa sobre soluciones de aspecto mecánico, porque el mantenimiento, obviamente, es mucho más fácil, ¿no? Es curioso, este es otro, otros dos portales. Primero nos piden la solución de este y, luego, al cabo de un par de años, los vecinos del portal de al lado, pues, nos demandan una solución parecida. Lo ideal hubiera sido hacer en aquel momento, pero fijaros otra vez, ¿no? Escalón previo de 18 centímetros, escalón en el umbral de la puerta, es decir, uno, dos, y luego tres, cuatro, cinco, seis peldaños para llegar al ascensor, solución que se repite, ¿no? En una primera opción, pues, bueno, como en el interior del portal no disponemos del espacio suficiente, pues, bueno, eliminamos esos dos peldaños, los unimos, hacemos una rampa. Si hubiéramos hecho las dos soluciones a la vez, pues, mediante un recrecido, pues, con una sola rampa hubiéramos dado servicio a los dos portales. Pero es curioso, aquí preguntábamos la posibilidad de hacer alguna cata para ver si podíamos eliminar esos peldaños. No se hizo, pues, bueno, se optó por esta solución. En este caso, estaban cambiando la red de instalación, una avería en el abastecimiento de agua caliente sanitaria, vamos, en el agua, y había aquí un pequeño, habían practicado ahí para pasar tuberías, se había abierto un hueco y, bueno, pudimos ver que los dos peldaños eran prescindibles, ¿no? Entonces, bueno, pues, en este caso, ¿no?, la rampa con la escalera accede, aquí eliminamos los dos peldaños y lo que siempre intentamos hacer, si os fijáis en la solución anterior, los vecinos no nos hicieron caso, la puerta que daba, es decir, para acceder a la rampa tienes que abrir la puerta, aquí la opción suele ser una puerta automática para dar al usuario la posibilidad de que él solo acceda, ¿no? Y en este caso, pues, ya lo que hicimos también es siempre intentamos adelantar lo que es la puerta al portal, eliminamos la jardinera, estos bloques tienen aquí una zona jardinera bastante amplia, con lo cual la jardinera ubicada junto al portal, pues, era perfectamente prescindible, ¿no? Y lo que hacemos es intentar dotar de un espacio cómodo de acceso a la solución, en este caso, de plataforma salva escalera, ¿no? Y, además, en este caso, juntamos todos los peldaños en un solo tramo, con lo cual es una sola plataforma, apenas incrementa el precio ese aumento de tramo de esos 60 centímetros y, bueno, pues, queda también espacio suficiente con la plataforma en marcha para poder acceder, ¿no? Este es un caso muy curioso, también con la comodidad de tener espacio suficiente en el interior de la parcela, es decir, aquí este es un edificio de viviendas, esta es la fachada del edificio, tiene un solo acceso y desde ese portal, un solo portal, se accede a tres escaleras, ¿no? Situada a la izquierda derecha. Para acceder a la parcela tenemos un acceso principal con estos cuatro peldaños, con una rampa existente y luego hay dos accesos laterales, también con escalera, rampa existente y pequeña escalera, ya sin esa rampa, ¿no? Y un pequeño escalón al inicio. Aquí lo podéis ver, el acceso principal con esos peldaños, aquí veis la fotografía contraria para que veáis, obviamente, que esa rampa no tiene ni las dimensiones en cuanto a longitud, pendiente, anchura, etcétera, adecuadas y acordes al código técnico, es decir, sería lo que José Antonio Juncá llama una rampa-trampa, ¿no? Famosa expresión. Bien, aquí veis, por bueno, en los dos extremos siempre el acceso a través de escaleras, el acceso contrario y el acceso al portal con este peldaño, ¿no? Y una vez en el interior del portal, pues estos seis peldaños para llegar a su vez al pasillo distribuidor, ¿no? Estos floreros siempre nos dan pista, ¿no? Y entonces, bueno, aquí tenemos un espacio disponible para hacer algún tipo de actuación, ¿no? Siempre que vemos esas opciones, pues están bien, ¿no? Y ya os digo, para acceder a los ascensores, después de haber salvado todas esas escaleras, pues teníamos tres peldaños que daban a cada uno de los rellanos donde tenían parada los ascensores. Aquí veis el extremo. Bueno, pues en definitiva, la opción, una primera opción, bueno, sustituir las rampas existentes por rampas que cumplan los requisitos especificados, ¿no? Y aquí veis, pues bueno, que las rampas consumen realmente un espacio importante, pero que hay espacio suficiente para ello. Con lo cual, además, siempre intentamos que no haya un único espacio accesible, ¿no? O un único acceso, como la… Aquí había una zona de aparcamiento, aquí era otra calle lateral. Nosotros intentamos, en los estudios que hacemos, dar todas las soluciones posibles. Luego, la comunidad de vecinos que elija o lo haga por fases o estudie cuál es la situación. Pero bueno, nosotros de entrada intentamos solucionar desde todos los puntos, de acceso posibles a ese edificio en cuestión, ¿no? Aquí ves las rampas laterales, rampas laterales, acceso a una zona de jugos agradinada, incluso el acceso a la piscina, ¿no? Y una vez en el interior, rampa. Y bueno, una opción era, o bien colocar cuatro plataformas salva escaleras, ¿no? Esta, en este caso, avanzándola para no obstaculizar, estrechar esta sección útil de paso. Y otra opción que vimos sobre la marcha que podía funcionar bien era, pues si recrecíamos, eliminábamos estos tres peldaños, solamente había un acceso a un cuarto de contadores aquí. No era un cuarto de contadores, era un cuarto de estos de, por bueno, para el portero, para limpieza, etc. Pero bueno, llegamos a la conclusión de que si hacíamos un recrecido en esta superficie, poníamos aquí esos tres peldaños con una única plataforma, eliminábamos estas tres, y ya se accedía a pillano al resto de... Es decir, que bueno, a veces recreciendo, otras veces eliminando los peldaños, pues llegar a la solución que sea más factible, ¿no? En este caso, es un portal, este de aquí, con dos peldaños en el umbral, y en una situación, pues un tanto curiosa, ¿no? Veis aquí la situación de este banco, con el acceso, pues bueno, a 60 centímetros escaso, y una salida del garaje. Esta es Getafe, es la Avenida de Madrid, una acera, pues muy ancha, ¿no? Con una zona útil de paso, una sección útil de paso bastante amplia, y una zona de amueblamiento contigua a la calzada, que es de... es en plataforma única, ¿no? Lo que quiero llamar la atención es que aquí, pues bueno, acceso al banco, acceso al garaje, acceso al portal. En este caso, no se pueden eliminar esos peldaños que hay en el espacio, en el interior del portal, estos dos peldaños, ahora veréis en el plano, aquí tenéis los dos peldaños, luego había uno, dos, tres, cuatro peldaños con una rampa con una pidentina adecuada, y luego había otros dos peldaños para acceder al ascensor con otra rampa también inadecuada, ¿no? La primera opción que hicimos fue, pues bueno, sacar la rampa al exterior, es decir, hicimos una meseta, veis, con unas dimensiones considerables, de forma que con una única rampa solucionábamos el acceso al banco y el acceso a la vivienda. Seguíamos dejando los peldaños para acceder a ambos portales, y luego, bueno, pues en el interior sustituíamos la rampa existente aquí, por una aquí, de mayores dimensiones, con el desarrollo suficiente para cumplir los requisitos normativos, y una segunda opción donde volvíamos a recrecer, eliminábamos esos dos peldaños, esta era la salida del garaje, se los añadíamos aquí, y con el recrecido de esta parte del portal, que era posible porque la altura del techo era suficiente como para permitir ese recrecimiento, pues bueno, simplemente, aquí uníamos todos los peldaños, colocábamos la rampa y ofretábamos esta solución, ¿no? El ayuntamiento, obviamente, pues puso pegas, ¿no? Nosotros, pues bueno, nos dimos cuenta que en esa misma avenida, en otra parte, hay ya esa situación porque había unos edificios existentes que tenían una rampa y unas escaleras para acceder a estos portales, ¿no? Con lo cual, amparándonos en esa preexistencia, dijimos, ¿por qué no hacerlo en la acera contraria, que tiene una sección útil de paso, y creemos que esta licencia sí que creo que se ha dado y que esperemos que se pueda ejecutar, ¿no? Ya os digo porque yo creo que es una solución factible, ¿no? Y esa es una demanda que hacemos, la posibilidad de ocupar el espacio público siempre y cuando las soluciones de accesibilidad no se constituyan como un obstáculo al tránsito peatonal por la acera, pues sería deseable, ¿no? Una opción parecida aquí en Madrid, en la calle de Santa María la Cabeza, con una acera no tan ancha, pero suficiente para emitir una solución parecida a esta, pues ha sido denegada, ¿no? Con lo cual, pues también sería interesante que existiese, pues bueno, un criterio técnico a la hora de afrontar este tipo de soluciones, ¿no? Bueno, esta es otra solución, como veis, pues se repite lo mismo que estamos viendo, escaleras para llegar hasta el nivel del ascensor, ¿no? Y, bueno, y otra vez aprovechamos los maceteros, como veréis, son muy útiles, por favor, diseñar con maceteros en todos sitios para que nosotros luego podamos hacerlos accesibles. Y entonces lo que hacemos es dar dos opciones, bien colocar una plataforma vertical que entendemos que el uso es más cómodo, además no invade el espacio habitual de tránsito de uso de la escalera, ¿no? Se separan esos dos usos e incluso, como veis, bueno, también aprovechamos para colocar la puerta justo en la línea de fachada, que de esa manera, pues solucionaban otros problemas que tenían los vecinos de vandalismo, ¿no? Pero esta era una opción, o bien esta segunda opción que veis a la izquierda vuestra, o a la derecha vuestra, a la derecha vuestra, y que era colocar una plataforma inclinada, ¿no? Y que de la misma manera, pues, conseguíamos acceder al nivel del portal, que ya era el nivel de los ascensores, ¿no? Este es un caso de un portal, también de un edificio de viviendas, que era un portal protegido. Entonces, como veis, había que subir, pues, dos metros y medio, dos metros setenta, o más, sí, hasta el nivel del ascensor. Entonces, esta escalera estaba protegida, por tanto, la actuación tenía que pasar por una autorización del organismo de patrimonio, ¿no?, del ayuntamiento, ¿no? La propuesta que se hizo, bueno, este es el portal, para que veáis una imagen de cómo era, ¿no? Pero, evidentemente, el tener unas viviendas a las que no se puede acceder, pues, es como tener algo fuera de uso, ¿no? Entonces, había que buscar una solución que, al final, creo que no se llevó a cabo, pero se plantearon estas dos soluciones. Una era modificar la escalera, estrechándola justo en la línea interior de los pilares, de las dos columnas que había, y colocar una plataforma vertical al fondo, ¿no?, aprovechando ese ensanchamiento del espacio lateral. Y otra propuesta, bueno, aquí estábamos hablando ayer sobre estas soluciones, y cada uno éramos partidario de una de ellas, son difíciles de evaluar, ¿no? Pues, era colocar una plataforma elevadora, claro que el pasamanos, la guía de la plataforma, pues, viene a ocupar un espacio, ¿no?, que es previo a la escalera, ¿no?, que es bastante amplio, ¿no? Bueno, pues, estas eran dos opciones, sobre eso se podíamos haber seguido trabajando, pero ya digo que se paralizó antes de avanzar sobre ello, ¿no? Bueno, creo que sobre el tema, ahora pasando, esto era para que veáis un poco ese problema que encontramos en muchos de nuestros edificios, sobre todo de viviendas, hasta llegar al nivel del ascensor. ¿Qué pasa cuando el edificio no tiene ascensor? Como hemos visto muchos de los edificios en los que vivimos, ¿no?, y hay que buscar, pues, esas soluciones. Bueno, ya hemos visto algunas de ellas, ¿no?, y casi, como sé que se ha hablado en estos dos días, pues, vamos a pasar un poco más rápido, ¿no?, pero, bueno, era, no sé si esta solución la habéis visto, cuando la escalera da a la fachada, entonces, bueno, pues, en un principio se veían soluciones de este tipo, en la que el ascensor se adosaba y la accesibilidad total no se conseguía, porque había que subir o bajar medio tramo para llegar a la vivienda, ¿no?, pero luego se empezó a hacer este tipo de soluciones con el desdoblamiento de la escalera. Bueno, ayer Elena y Juan nos enseñaban otras soluciones en las que se modificaba totalmente la escalera y el ascensor quedaba en el lado interior, ¿no? Como estas soluciones, además, se han llevado a cabo en muchos de nuestros edificios, ¿no?, como podéis ver aquí, incluso sin ocupar el espacio de la vía pública, que sabéis que es una opción que tenemos ahora, ¿no?, con la ley de las 3R, y, bueno, y que incluso se ha llegado a construir, pues, de manera que los vecinos no tenían que desalojar las viviendas mientras que se hacía esta construcción, porque se llevan zancas de escaleras prefabricadas y se iba cambiando una zanca por un piso por día, de esa manera salían por la mañana y por la noche podían volver a su casa a dormir, lo cual, pues, el pensar en todo ese tipo de cosas es importante, ¿no?, para poder, porque supone un gasto menor a los vecinos y por eso será mucho más fácil de llevar a cabo, ¿no? O este tipo de soluciones que también hemos visto, ¿no?, en las que el acceso no es al espacio común del edificio, sino que es directamente a la vivienda, ¿no? Por eso no voy a entrar. Ahora Carlos va a explicar este ejemplo, que es un caso particular. Sí, es un ejemplo curioso porque es una solución atípica que ahora se ha explicado y que, bueno, que se empieza a utilizar más, ¿no? Esta es una, pues, la típica vivienda sexta jardín, tres plantas sin ascensor y con un patio de manzana interior con zona jardinada, piscina, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí veis un poco la fachada de uno de los edificios y con el acceso desde el interior, con una entrada común, digamos, a la urbanización, a esa gran plaza central de la jardinada y luego, pues, bueno, con garajes en la planta baja a nivel de calle con tres plazas para uno de los pisos, ¿no? Bueno, aquí quiero que veáis esto, una de las esquinas de esa manzana donde había una zona jardinada que no se utilizaba, ¿no? Tenemos una consulta de las personas que viven en esta planta primera, ¿no?, que, bueno, como consecuencia de una enfermedad degenerativa, pues, tiene que utilizar una silla de ruedas. Entonces, bueno, pues, aquí tenéis la planta baja de este edificio, se accedía por este jardín interior al portal donde había una escalera de dos tramos para acceder a las plantas de piso, ¿no? O bien tú llegabas con tu coche, en este caso, pues, las personas estas, esta era su plaza de aparcamiento, tenían aquí un trastero y, bueno, desde cada uno de estos aparcamientos, las tres plazas de las tres plantas, con su trastero, se accedía aquí al portal y o bien salías al exterior o bien cogías la escalera, ¿no? Esta es la planta primera, se repetía igual en todas las plantas, veis que, bueno, que son unos pisos con una superficie importante, ¿no? Aquí tenéis el vestíbulo de acceso, la cocina, un aseo, uno, dos, tres dormitorios con unas superficies importantes, tres baños interiores, salón comedor, terraza, etcétera, ¿no? Y esto se repetía en el bloque contiguo. Claro, la opción era, pues, ver qué posibilidades había de introducir, de instalar un ascensor para que esta persona, ¿no?, usuaria de silla de ruedas, pues, pudiera seguir viviendo en la vivienda que llevaba habitando, pues, bastante tiempo, ¿no? La opción que elegimos fue, puesto que había aquí una zona jardinada que no se estaba utilizando y, dada la imposibilidad de ejecutar por el interior la instalación de ese ascensor, pues, bueno, decidimos, pues, bueno, ofertar esta solución que era colocar un ascensor exterior que, a nivel de planta baja, este hombre estaba dispuesto a ceder una parte de su trastero para que desde aquí se pudiera ceder a las zonas comunes y, bueno, pues, en caso de que se generaba esa servidumbre y no ponía ninguna pega. La opción que elegimos fue también si se podía hacer la misma opción en el bloque contiguo sino a nivel de planta baja porque el vecino de aquí al lado no quisiera ceder su trastero o una parte de su trastero sí que se pudiera ejecutar en las plantas primera, segunda y tercera, es decir, que, bueno, acceso directo a la vivienda y luego acceder al portal a través del, perdón, acceder al jardín interior a través del portal del vecino estos estaban dispuestos a ejecutarlo y, bueno, pues, esa opción que en planta primera, pues, quedaba así se accedía a la zona del salón, el salón era lo suficientemente grande como para poder resolver ese acceso de forma integral en el mobiliario, etcétera, etcétera. También lo que se perseguía era que una actuación de un ascensor que lo hubiera tenido que pagar un solo usuario con esta opción intentábamos integrar a los dos restantes de este edificio más los tres del edificio contiguo con lo cual, pues, el presupuesto de ejecución material se repercutía entre seis personas con lo cual, pues, obviamente, era más llevadero, ¿no? La opción, pues, nosotros simplemente hacemos planos de estado actual, estado reformado y, bueno, la opción se llevó a cabo, el ayuntamiento lo permitió, este es, al final se ejecutó esa opción con una escalera adosada al ascensor porque decían que en caso de la avería, pues, claro, cómo iban a subir los técnicos por la escalera interior y pasar por el salón de cualquiera de las viviendas para poder acceder a la ascensor averiado, ¿no? Entonces, bueno, pues, como aquí había espacio suficiente para esa solución, pues, sin problema, así se ejecutó, ¿no? Bueno, este es otro caso muy reciente, es un caso que a mí me llama la atención porque es después de la aprobación de las 3R, entonces yo era muy optimista porque es un edificio de viviendas en una zona de playa, os he puesto una fotito ahí para que os situéis en el mar, un poquito cerca a la orilla del mar, y entonces, pues, pues, eran tres o cuatro viviendas el edificio y, como veis, era una vivienda por planta y tenían una comunicación por esta escalera que veis aquí. Bueno, pues, uno de los vecinos necesitaba, pues, llegar a utilizar un ascensor, ¿no? Entonces, pues, como veis, el edificio era asento, por lo tanto, era fácil utilizar alguno de estos espacios que había al lado, optamos por ocupar la medianera con la colocación de un ascensor y ampliar de esta manera este portal o este espacio común del edificio, ¿no?, de comunicación vertical del edificio. Los vecinos de al lado y de detrás no ponían ninguna pega, pero el ayuntamiento, pues, dijo que no era posible llevar a cabo esta solución porque estaba fuera del plan de ordenación urbanística y, entonces, pues, que no era posible. Yo les mandé la ley de las 3R en la que se decía que había que promover este tipo de actuaciones, ¿no?, que estaba en… y, sin embargo, pues, ellos, la contestación fue algo tan inusual como que me dijeron que si permitían esta actuación se les iba a llenar el pueblo, la ciudad de ascensores, ¿no? A mí me chocó un poco esta respuesta, pero esa fue la que me dieron desde el ayuntamiento. Entonces, pues, bueno, creo que todavía estaban en el necesario cambio de mentalidad, ¿no?, que tenemos que hacer, ¿no?, y que, además, la ley de las 3R, pues, evidentemente, tiene que avanzar sobre esta propuesta de cambio o de facilitar el cambio de la legislación urbanística. Bueno, pues, como quien dice, de la playa al monte, ¿no?, y nos vamos a Burgos. En este caso es Vegán-Dizán o Vegadizán, un pueblo que tiene una magnífica bodega de Foster. Y, bueno, pues, en este caso, una vivienda en un entorno rural, autoconstrucción. El propietario había sido albañil toda su vida, jubilado, con dos hijos con discapacidad, ¿no?, con movilidad reducida. Si os fijáis, bueno, una típica vivienda, planta baja, con una zona de almacenamiento en la… perdón, en la planta baja, más dos plantas de piso, ¿no?, para que veáis un poco la planta baja, pues, a lo que se destina. Y la escalera, pues, fijaros, no es una escalera que abre la puerta y te penetra hacia el interior, ¿no?, con lo que yo lleva. Imaginaos, pues, no parece a primera vista, pues, una escalera fácil de utilizar por personas con movilidad reducida, ¿no? Aquí tenéis la fachada posterior con un pequeño patio. Entonces, bueno, pues, tenía esta escalera con una terraza aquí adosada a la medianera del vecino de al lado. Aquí estaba la planta baja, planta primera y la planta segunda, ¿no?, con una terracita que nos vino muy bien, ¿no? Aquí tenéis el esquema, esta planta baja, el acceso, pues, con un peldaño importante, más luego esta escalera difícil de hacer cualquier cosa ahí en ese espacio, este espacio interior. Y, bueno, como este espacio interior teníamos la suerte de que daba a este patio, es verdad que tenía una diferencia de cota, pero la opción fue, precisamente, promover el ascensor adosado a la vivienda en este espacio interior. Tenían un estudio de una empresa de ascensores que lo proponía colocar aquí, pero, bueno, quedaba un poco ajustadas las dimensiones. A nosotros nos ocurrió la opción de colocarlo en el exterior y, bueno, pues, era cuestión de excavar en su propio patio, hasta la cota, esta es la cota 0,0, esta es, bueno, la cota del patio era más 0,94, es decir, que, bueno, que la excavación era poquita, lo hacías dentro de tu propiedad. A nivel de la planta primera, aquí tenéis el estado actual, este patio, la escalera se producía por aquí para acceder al patio, se llegaba hasta el salón y, bueno, aquí tenéis esa pequeña terraza y la distribución, ¿no?, dormitorio, 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 dos baños y la cocina, ¿no? Aquí veis un poco la situación. Claro, aquí teníamos que hacer un forjado para facilitar el desembarco del ascensor y esta escalera que se producía aquí en dos tramos a escuadra, pues, lo que hicimos fue adosarla al lateral, ¿no? Es verdad que perdían superficie del patio, pero, bueno, en un entorno rural, pues, tenían espacio libre cercano más que de sobra, ¿no? La propuesta, pues, bueno, aquí veis cómo quedaba. Luego, en la siguiente planta, en la última, obviamente, desembarcamos aquí para salvar ese forjado que necesitamos para acceder a la escalera, separábamos el ascensor, construíamos un forjado, una estructura exenta, con lo cual la incidencia sobre la estructura existente era mínima. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Nosotros entregamos esto, lo enviamos y un poco ya dejamos de tener noticias, ¿no? La verdad es que la satisfacción y lamento no poderos traer fotos del estado actual porque resulta que se ha hecho, se ha construido el ascensor y están, pues, bueno, sumamente contentos porque, de repente, pues, tres personas con movilidad reducida en la casa, pues, de repente, pueden seguir viviendo en su vivienda de toda la vida, la utilizan de una forma normalizada. Nosotros siempre intentamos ofrecer una actuación en el interior también, pero, bueno, ellos en el interior no querían hacer nada, se manejaban bien y, bueno, pues, asunto zanjado, y también os traigo este porque también es un caso curioso, ¿no? Y ya tiene unos cuantos años, lo veréis por el tipo de dibujo, ¿no? Y, bueno, pues, en este caso son tres viviendas adosadas aquí, muy cerquita del Parque Conde de Orgaz, en Madrid, y es una vivienda, pues, bueno, ya veis que es el quesito final de la calle, con un acceso por aquí, veis dos peldaños, otros dos, llegas al nivel de la planta baja, luego tiene una planta semisótano y otra planta primera, por llamar de alguna manera, y desde el vestíbulo aparece, desde el vestíbulo de la vivienda se accede al salón, a un pequeño aseo, a la cocina y a los dormitorios que están arriba o en la planta sótano que vemos aquí, ¿no? Esta es la planta sótano en su estado actual, se accedía a través de la escalera interior, tenía una zona de lavadero, este pequeño aseo y dos dormitorios, ¿no? Como está en semisótano, la iluminación de los dormitorios se producía por estas ventanas. Este es el jardincillo alrededor de la vivienda y, bueno, tenía una pequeña plaza de aparcamiento cubierta, ¿no? Aquí veis, la opción al final también fue, claro, en el interior imaginado, la superficie en planta es mínima, ¿no? Pues fue proponer un ascensor con doble embarque de forma que accedías por aquí, que te daba aquí el espacio suficiente, 90 centímetros, para poder llegar a esta cota y con un ascensor de doble embarque podías acceder por aquí, hacia abajo, bajabas a la planta sótano y arriba, obviamente, a las plantas restantes, ¿no? Pero veis que aquí, a nivel de esta planta, digamos, baja, accedías a este vestíbulo, ¿no?, con lo cual ya entrabas al interior de la vivienda. Aquí, en su momento, y cuando propusimos, claro, ¿qué ocurría? Que la distancia en linderos la ocupábamos, ¿no? Esos dos metros y pico, tres metros, pues fuimos a la Junta Municipal, dijimos al arquitecto de turno que teníamos que ocupar ese espacio para construir un ascensor y dar acceso. Porque aquí también era un caso bastante curioso, ¿no?, un matrimonio con tres hijos, dos de ellos, con una, también, una enfermedad neurodegenerativa, que, bueno, y fueron perdiendo movilidad hasta que llegó un momento en que ya no podían utilizar la escalera interior y, entonces, pues bueno, pues el ascensor es la única opción para seguir manteniendo esta vivienda, ¿no? Entonces, bueno, quiero deciros que fijaros la superficie de actuación, ¿no? Aquí veis en la planta siguiente, en la planta semisótano, lo que hicimos fue, pues bueno, modificar los dormitorios de forma que estrictamente cupiese una cama, el armario, un espacio para poder girar, para poder moverte en el interior, en ambos dormitorios, generamos un aseo adaptado, obviamente, con cota cero, con una zona de ducha, una zona de inodoro lavabo, con también espacio suficiente de maniobra y, bueno, pues de esta manera la vivienda al final, pues se ejecutó, ¿no? Aquí veis el resultado final. Nosotros, vuelvo a repetiros, que no desarrollamos el proyecto de ejecución, pero sí que proporcionamos, obviamente, y los propietarios del servicio, en el doctor del proyecto, la propuesta que se hizo, ¿no? Y aquí veis ese grano adosado a la vivienda y, bueno, pues también en fijaros lo que es y la anchura que tiene este testero de la vivienda. Pero bueno, pues siento que puedan seguir, vuelvo a repetiros, viviendo y habitando en su vivienda habitual, ¿no? Bueno, y pasando ya al interior de la vivienda, que vamos a hablar poquito, porque nos hemos enrollado quizá mucho en la primera parte. Nosotros hemos seguido haciendo ajustes razonables, no solamente en viviendas ya construidas, sino que en viviendas nuevas que se daban, que se construían como viviendas accesibles. Y, sin embargo, una vez que iban a ser estrenadas por las personas a las que iba destinado, personas con discapacidad, pues venían y nos decían, es que no podemos utilizar esta vivienda accesible. Esta es la imagen que podéis ver. Fijaros que la vivienda accesible estaba en la planta baja y estaba en la zona que estaba en los cuartos de caldera y demás. Por lo tanto, estaba en la zona que estaba separado, sectorizada, y que el resto de los habitantes estaban protegidos de esa zona, excepto la vivienda de la persona con discapacidad que estaba junto a la zona muy propia, ¿no? Evidentemente no es, os dais cuenta de eso. Pero no solamente eso, sino que dentro de la vivienda había una serie de dificultades en cuanto a movilidad, uso de, fijaros, la cocina, cómo iba dotada, ¿no? O los baños, que era un baño gigante, de verdad era un espacio para bailar, pero, sin embargo, como podéis ver, ninguno de los, pues mirad, el lavabo no cumplía ninguno de los requerimientos para que fuese accesible. Este es otro ejemplo de viviendas nuevas en una zona nueva de Madrid. Esta era la vivienda no accesible, o sea, la vivienda estándar que se construía y esta era la vivienda que se daba como accesible. Fijaros el círculo en el cuarto de baño, ¿no?, en el aseo, que no cumple con lo que estamos, lo que entendemos como accesible. Fijaros la dificultad en entrar en estas habitaciones, ¿no? Nos llegó esta propuesta y nosotros quisimos hacerles, pues, otra propuesta, que era, pues, el que los dos aseos fuesen accesibles, mantener el mismo número de habitaciones que había, eran cuatro dormitorios, reducir el espacio del dormitorio, pero agrandar el espacio de circulación, el espacio de movimiento de la vivienda para que la persona pudiese, las personas pudiesen circular en ese espacio y crear este espacio que era, pues, un espacio mixto común dentro de la vivienda que cumplía esa función de actividad como zona de trabajo, pero también de movimiento y de circulación, ¿no? Voy a ir un poquito rápido, bueno, este es otro ejemplo en el que en vez de las cuatro habitaciones, pues, manteníamos tres dormitorios, ¿no? Este es mío, este estudio. Fijaros que en la vivienda tenemos una ventaja y es que la adaptación se hace a medida. Conocemos al usuario, en muchos de los casos vamos acompañados de una terapeuta del centro, con lo cual, pues, ellos, digamos, ellas nos traducen a un lenguaje de proyecto las necesidades de esa persona. Oye, pues, es conveniente que haga transferencia polijerda por la derecha, mantener la bañera o eliminar la bañera, es decir, que tenemos unas directrices, ¿no? Ya tantos años trabajando con ellas, pues, bueno, pues, algo se nos ha pegado, ¿no? Y sí que sería importante hacer una reflexión en cuanto a la importancia que tiene la tipología de la vivienda, ¿no? Y, sobre todo, que hay viviendas que son infumables, de verdad. Es que tenemos un parque de viviendas en muchos casos que no hay por dónde cogerlas, ¿no? Que el coste cerebral para su ejecución ha sido mínimo, ¿no? Porque, de verdad, que la distribución interior, anchura de pasillos, relación de unas piezas con otras, giros, es que con un poquito de cabeza, de verdad, se solucionaba muchísimo y da mucha pena el ver muchas plantas que, desde luego, son, pues, difíciles, ya os digo, de entender, ¿no? Porque, bueno, pues, aquí tenéis una de ellas. Con un vestíbulo de distribuidor, donde, bueno, pues, os voy a poner rápidamente las opciones, por, bueno, intentar, ¿no? Los vestíbulos son las plazas, los pasillos son las calles y las estancias son los edificios. Es decir, hacemos una traducción de la vivienda a un espacio público e intentamos, pues, que haya espacios de maniobra y que la solución, pues, bueno, por muchas veces, pues, requiere estar algo de tiempo dándole vueltas al asunto, ¿no? Pero, sobre todo, bueno, sigue tú con esta tipología. Bueno, sí, es eso que a veces nos damos cuenta que, o sea, intentamos no aprovechar el espacio, no, la accesibilidad no ocupa espacio, sino que es distribuir los espacios de otra manera, ¿no? Entonces, a veces, espacios que son como estos vestíbulos, estas zonas que pertenecen a los dormitorios y forman parte del espacio de circulación, pues, eso nos resuelve lo que es la circulación de esos espacios, ¿no? De manera que dentro de la habitación no hacían nada, estábamos compartimentando, pero, sin embargo, aquí resuelve esa movilidad de una persona, por ejemplo, que va en silla de ruedas, ¿no? Entonces, pues, buscamos ese tipo de soluciones manteniendo la funcionalidad de la vivienda tal como está y nos damos cuenta de que siguen teniendo tres dormitorios, siguen teniendo dos, cuatro o los baños que tengan, es decir, no tenemos que prescindir de los espacios que tenían, ¿no? Como en este caso, que veíais que la circulación volvía a ser uno de los problemas y, sin embargo, con cambiar la disposición de este cuarto de baño, resolvíamos el acceso a los dormitorios, ¿vale? Y con esta estructura de un pasillo con dos vestíbulos en sus extremos, bueno, esta puerta aquí debería estar aquí, vamos, pero nos permitía el acceso a cada una de las estancias, ¿vale? Esta era otra solución, también del mismo caso, pero siempre buscando esa estructura, ¿no? Que nos permite la movilidad dentro de la vivienda. Bueno, y por ir, esta es una tipología muy parecida a la anterior, casi mejor obviarlo, porque… Ah, bueno, este es un caso particular en la que la adaptación, pues, lo que hablábamos de que conocemos a la persona, en este caso, pues, nos pedía la utilización de una grúa para comunicar el dormitorio directamente con el cuarto de baño, ¿no? Entonces, bueno, pues, esta era una solución distinta a la que a veces nos viene, ¿no? Pero eso nos obligaba, pues, a ampliar el cuarto de baño y era accesible, la vivienda es accesible, evidentemente, sin tener que usar la grúa, pero se daba esa posibilidad que desde el dormitorio se comunicaba directamente con los diferentes elementos del cuarto de baño, ¿no? Y se buscaba esa solución particular que, bueno, lleva consigo, pues, solución de las puertas de esta manera para permitir el paso del carril y, en fin, otra serie de cosas, ¿no? Vale, y en algunos casos, pues, bueno, son viviendas de gran superficie, como aquí veis, ¿no? El acceso, en este caso, se trataba de adaptar este dormitorio más este cuarto de baño y, por supuesto, nosotros siempre, en nuestros intentos siempre está el que sea el 100% de la vivienda accesible, ¿no? Luego ya, y también lo que hacemos es intentar contemplar el 100% de la vivienda, hacemos muchas veces solución 1, 2, 3 y 4, unas veces es la real, la posible, otras veces despertamos en el usuario las posibilidades que tiene su vivienda y se puede establecer un plan de etapas para que, bueno, porque a veces la verdad es que las soluciones, pues, son curiosas, ¿no? Aquí veis, pues, bueno, en muchos casos vamos a opciones, fijaros en este baño, que tiene dos puertas correderas con una sección útil de paso muy amplia para que, cuando se está utilizando el baño, como pertenece a esta habitación, pues, el espacio de maniobra sea un poco compartido entre ambas piezas, de forma que los espacios de maniobra, yo os digo, con la silla de ruedas, pues, sean posibles. Además, en este caso, aquí tenía un ventanal a oeste, el usuario se sentó, bueno, aquí tenía un silloncito donde, pues, el sol y quería mantener ese espacio porque le resultaba muy agradable, con lo cual, pues, había que dar acceso a la cama por los dos laterales, ¿no? Aquí veis, bueno, pues, distintas opciones de, bueno, pues, de esa plaza para conseguir ese giro de 1,50 y poder acceder a todas las habitaciones a 90 grados, con lo cual, pues, la movilidad se facilita, pues, de una forma, digamos, más sencilla para el usuario. Y aquí veis lo contrario, ¿no? Un pequeño apartamento, fijaros, donde este es el acceso, tiene este vestíbulo desde que se accede a un aseo mínimo, a un dormitorio y al salón, cocina, comedor, ¿no? En este caso, él nos había hecho la prueba, podía perfectamente hacer este giro a 90 grados sin problema, él podía acceder a la vivienda y la opción fue, pues, esta, ¿no? Una puerta de fuelle, el, bueno, pues, no conseguíamos 1,50, pero es el 1,20, que él, con su movilidad, era suficiente para hacer un giro de 360 grados y poder acceder a la ducha, plegando el asiento de ducha, podía acceder desde este espacio de transferencia al inodoro y, por supuesto, al lavabo, ¿no? Y luego, pues, una solución aquí de las tres piezas en una, pues, bueno, pues, siempre con varias opciones y siempre contemplando la totalidad, ¿no? Nevera, lavadora, es decir, todo el amuevlamiento completo, los electrodomésticos, la zona de comer, la zona de estar en una superficie, ya os digo, que es muy reducida, ¿no? Y ya casi, bueno, este, lo dejamos aquí, si quieres. Bueno, pues, ahora las preguntas, ¿no? ¿O no? Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Nieves, muchas gracias, Carlos. ¿Tenéis preguntas? Que hemos ido muy deprisa a hacernos preguntas. Sí, yo quería preguntaros respecto a la ocupación de espacios exteriores, como en la vivienda unifamiliar que hemos visto, o como el caso de la playa que nos han concedido. En principio, estaría incumpliéndose la normativa urbanística y la ley de las tres R nos dice que en caso de renovación del edificio, ese espacio no podrá volver a ocuparse. ¿Cómo se gestiona? En el caso de la ley de las tres R nos dice que, bueno, pues, sabemos que si el edificio se renova completamente, ese espacio ya tendrá que retranquearse y que cumplir la accesibilidad dentro del espacio que urbanísticamente es ocupable. Es decir, ese espacio no debería ni computar a nivel de edificabilidad, ni quedar registrado de alguna manera a nivel vivienda. Urbanísticamente, ¿cómo se soluciona un espacio que no cumple la normativa urbanística, pero que sin embargo sí que puede llegar a ser registrado por los usuarios dentro de su propiedad? Yo te digo, en el caso este que es anterior a esa legislación, que no existía, fue simplemente que el técnico municipal se mojó y lo quiso llevar adelante. De verdad, ahí encontramos a alguien que nos acompañó, que dijo, no es para especular, es una necesidad que tiene esta vivienda para conseguir la accesibilidad. Por el entorno urbano y por donde estaba situada, pues, ese retranqueo y la… Es decir, no me digas luego cómo él lo gestionó en el interior de la Junta Municipal de aquí de Madrid, pero el caso es que ahí encontramos a un técnico sensible con esta solución que la facilitó, porque prueba de ella es que está ejecutada. Ahora, tenemos otros muchos casos, porque a veces le ofrecemos a las personas que nos hacen las consultas el acompañarlos a la Junta Municipal y defender con vehemencia nuestra solución ante el técnico municipal. Y en muchos casos, pues, nos dicen que no, que no es viable y que con la legislación en la mano no es viable y no es viable, ¿sabes? Claro, veo una complicación quizá en cómo si tú, como técnico, haces un ajuste razonable en un edificio, esto va a quedar reflejado en el libro del edificio, pero como técnico urbanista del ayuntamiento, ¿cómo podemos reflejar esa afección, digamos? Bueno, los ayuntamientos han ido actuando en este sentido de forma muy distinta. Entonces, tenemos en Madrid, por ejemplo, que sí hay una orden interna en la que se favorece ese tipo y queda recogido como el técnico urbanístico que tiene que recoger esta acción. Quiero decir que son los ayuntamientos quienes tienen que facilitar esta herramienta. A mí lo que me gusta de la ley de las 3R es que no es algo que se haya inventado, sino que surge de la propia experiencia que se ha ido poniendo en práctica en muchas ciudades, ¿no? Y entonces, de repente, han recogido esa experiencia y lo han plasmado en una ley. A mí me consta que va a tener un desarrollo, probablemente, en la ley de suelo que se está reformando. Todas estas actuaciones y lo veremos de una forma más clara, ¿vale? Todavía está como en proceso, ¿no? Y hay ayuntamientos que sí han recogido esta herramienta y lo han incorporado a su plano urbanístico mediante diferentes formas y hay otros que todavía no. El problema es que no lo han incorporado. Fijaros, hay una junta municipal, la que está al lado del Teatro de la Ciudad, en Príncipe de Vergara, que ocupa la acera para construir una rampa para acceder a ese edificio. Y también creo recordar que hay una delegación de Hacienda junto al Palacio de Correos que también ocupa la acera con una rampa exterior. Y, en cambio, nosotros lo proponemos para alguna vivienda y no tenemos esa opción. Si funciona ahí, puede funcionar. En otro sitio donde la anchura de la acera sea suficiente, ¿no? Nosotros conocemos rampas en espacio público para colegios privados y hemos solicitado una para una iglesia en la calle Bravo Murillo y están teniendo bastantes problemas en aceptar que se ocupe con una rampa a parte de la calle. Es muy aleatorio. Yo creo, claro, que eso es, ¿no? Entonces, parece que por distritos, en función de los técnicos que hay, pues unos asumen a lo mejor más, no sé, más riesgo, ¿no? Pero, desde luego, debería existir una norma común a todos, ¿no? Y que siempre y cuando demuestres que no estás obstaculizando la circulación peatonal por esa acera, pues deberíamos a lo mejor ser un poco más generosos con este tipo de soluciones, ¿no? De hecho, en la ordenanza de ascensores que ha publicado el Ayuntamiento de Madrid hace poco, hicimos una alegación en el sentido de que aceptaran también otro tipo de soluciones de accesibilidad, como rampas o incluso plataformas elevadoras verticales. Y, por supuesto, no se incluyó. Es una pena porque podía haber sido el momento para aceptarlo. Es que este es el Ayuntamiento, ¿no? Sí, hablaba antes, ¿no? Sí, ese es el del Contrencia. ¿El Contrencia? Sí. No, bueno, en la la de la Junta Municipal. Rosita está haciendo una foto. Sí. Rosita nos está haciendo una foto. A ver, a ver. Igual tenemos que... No. Hola. Vamos a ver la ordenanza de ascensores. Está prevista la instalación de ascensor o cualquier otro elemento. O sea, no tiene por qué se sea exclusivamente el ascensor. Es una plataforma elevadora, cualquier elemento. Los pasillos de comunicación hasta la torre del ascensor, el portal, incluso la escalera. Si lo que sale es la escalera y no el ascensor, también está previsto. Y una rampa igual. Igual, perfectamente. En la disposición adicional te dice que, además, no solo es para ocupación de vía pública, sino también para espacios libres, interiores. O sea, el ascensor que han sacado en la vivienda unifamiliar, que está ocupando ese espacio de retranqueo, estaría recogido ahora mismo. Entonces, ¿por qué no nos negaron la posibilidad de ocupar una parte de la acera de Santa María de la Cabeza con una rampa? ¿Cuándo es la ordenanza que está vigente? ¿Desde cuándo no? Perdona, si es para tener una opción. ¿Desde cuándo está vigente esa ordenanza? Pues la ordenanza es 2014, hasta finales del 2014. Vale, entonces es posible. Nosotros podemos estar hablando de finales del 13. Vale, vale. O sea, que tenemos ahí un comentario con relación a la ocupación de la vía pública, el espacio de retranqueo, la separación al indero. La ley de las tres R habilita que el planeamiento recoja esas circunstancias. Pero es el planeamiento, la ley de las tres R no es de aplicación directa, tiene que ser el planeamiento. Y los ayuntamientos, en el caso de Madrid sí que lo tenía contemplado, habrá ayuntamientos que lo tendrán que ir porque ya tienen una herramienta legal que les habilita hacer eso. Claro, es así, sí. O sea, que no es una cosa arbitraria. No, no, ya no es inmediato, evidentemente, simplemente es un… Si tiene las herramientas, porque la Administración, el técnico municipal, si tiene las herramientas legales, porque la licencia es una actuación reglada, si tiene las herramientas adecuadas, no tiene ningún inconveniente de aplicarla. Sí, sabemos que, claro, que falta ese procedimiento que es el del propio ayuntamiento el que tiene que facilitar esa actuación. ¿Alguna otra pregunta? No. Pues seguimos con…